¿Qué es la sociedad civil y especialistas en seguridad? En este contexto, el comisionado general de la Policía Federal, Maneli Castilla sostuvo que apoyará las estrategias que va a implementar la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, y garantizó que la Policía Federal se readecuará a las necesidades del próximo gobierno. En su participación en una de las cinco mesas, Política Criminal y Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal, Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secuestros y Derechos Humanos de las Víctimas, De delito, Castilla consideró que los recortes salariales no son un pretexto para caer en actos de corrupción. Confiamos en que la visión del nuevo gobierno sea la de fortalecer capacidades. Queremos apoyar, respaldar toda decisión que tienda a mejorar los esquemas de seguridad y no anticipar tiempos, queremos esperar. Señaló. A su vez, el mando policíaco recaicó que hasta el momento no han escuchado del nuevo gobierno, que entrará en funciones el 1 de diciembre, que se pretende afectar con un recorte presupuestal, a los campos operativos. Sabemos que se está analizando con madurez y mucha visión de Estado lo que se pretende hacer en materia de inteligencia, pero no podemos pensar en un modelo exitoso que carezca de herramientas de inteligencia, sostuvo durante el foro Almohadilla como, ¿Cuándo con qué?, organizado por organizaciones civiles. Gracias por ver el video.